Choco, los seguidos se reúnen nuevamente. Cheney, ya tenés dos tiros más que solitos. ¡Esta es Kimbo! Hey, hey, Cheney. Si viene fresco, igualito. Está anticipando excelente, viejo. Así también te sigas. ¡Bravo! Chepichan, ¿qué pasa? Lo primero que haces, estábio. ¿Y que todo el tiempo querés jugar? Pero tranquilo. Vamos a jugar, choco. Si no te cae más, papá, ¿qué quieras? Que te vayan a embolsar, que te expulsen, viejo querés. No había cometido falta ni nada. Es que el árbitro ya sabemos que no está pisando a nosotros. Es de ellos, hombre. Sí, tranquilo, choco, respira. Vaya, ahorita ellos están huelos con la desesperación de nosotros, porque ya lo están cayendo en eso. No, pero es que por esta banda nadie. Usted busca aquí, nadie anda. Más que todos aquí, concentrados aquí, todos. Hey, la lista es la mugante. Y se le están huelos por esa banda. Sí. Ah, por esa banda le están huelos. Y ya empezaron a desconcentrar. ¿Y usted? Vivo. Ponle la fila. No, si ponle por esa banda. Vamos todos abajo ahora. ¡Carnémonos! Ay, ahorita peligra que pierdan si no le ponen el cierto. No, esa pues va a entrar a calmar el juego. No entra el bolsado. No entra el bolsado. Ya, ya se empezó a calentar el choco, ya. No, mamá. Ese choco anda bien. Ya. Sí, va. Y conmigo, no, porque lo saqué. ¿Cómo digan lo que les gusta? No, es mejor que lo saqué antes de que, pues, si no vayan a... Antes de que vayan a regar el juego. No, a lo expulsan y que hagamos miedo. Ajá. Si no, el equipo están afectando el equipo. Si ustedes tocan el mismo, eso nos afecta a todo el equipo. Cierto. Relájense. ¡Estamos visto! Ustedes pueden, ustedes pueden. Sí, ustedes pueden. Están a tiempo todavía. Si. Trae, trae, aguanto. Chico, de vista. Dale, vamos. Dale, vamos. Nada. Esto. Ok. ¿Están listos? Empieza el juego nuevamente. Empieza el juego nuevamente. ¡Ya! 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 La tira a Pey, la saca el capitán, la lleva, la rebota y la lleva al gordomelo. Y se la pasa a Chalito. Tiene un pie adentro. Ok, la tiene Pey, la tira, se la pasa a pinche Mario. Luego la lleva Juan y se la quita el gordomelo. Y la lleva Henry, se la pasa y la tiene el cielo. La tira y vaya, vaya. Esos chicos se ponen en las pilas para ganar este juego de baloncesto. Ah no, basketball. Ajá, es lo mismo. Luego la tiene Chalito, el Chalito la tiene, se la pasa el diablo. Y uy, casi cerca. La tiene Camarón, la lleva, la lleva y se la tira. ¿Quién se la tira? Y se la tira paterna. Y... Henry, vivo Henry. La tiene. La lleva el diablo, Henry la tiene, Chalito. Y uy, uy. Tranquilo paterna, no te vas a llevar la bolada. La tiene el capitán, se la pasa paterna. Y luego se la pasa a Juan. Y luego la tiene paterna, se la pasa a paterna. Y luego, ¿cómo está la cosa ahí? Ok. Ahora la saca de Portomelo. Y luego se la pasa el sapo. Y el duro del sapo se la pasa a Chalito. Y luego la tiene Henry y la tira. Y uy. Henry, la nota. La nota, Henry. Henry. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Julio no hacemos nada ahorita. Necesitamos control. Vamos cuatro abajo y no podemos seguir así. No te salgas, no te salgas. No te salgas, no te salgas. No te salgas, no te salgas. Pero es que depende de Choco, hombre. La actitud. Esa es solo. Que te quede Julio. No, no. Vamos a entrar los chicos que hayamos. Sí, porque así se pone bien. Mírale, ponga, ponga, toma, un cortejo. Lo que va a decir. Cuando no me escucharon mejor. Mario salió solo. Yo no dije que entrara Julio. En ningún momento, de repente, voy viendo a Julio ahí. Y Choco va a saber la actitud que anda. No lo puedo tener así. ¿Cómo? No lo van a calificar. No lo vamos a hacer. No, no. Con menos para ser, no. No. Si te va a atacar en los cambios que tenemos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Es cierre. Y no a la cara, mi meta. Si no estamos concentrados, no. Yo le dije a acá, más a la academia si tiene tu tema. Once, siete, man. Once, siete, man. Sí, cuatro, cuatro. 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 Ah, pues tienen que ponerse las pilas. Cuando están levantados, ustedes también pueden. No se desaní. Y no caigan en ninguna provocación. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, ¿cómo va el equipo aquí? ¿Está bien? ¿Los resultados van bien? No, por gusto me estoy legalizando. Ok, ok. Es que es lo mejor, que mi equipo no está nada nervioso. Ah, eso. ¿Ordes ya se relajaron? ¿Ya sentaron los pies? Bien relajado. Ok, el juego inicia nuevamente. ¡Vamos, negros, por favor! El capitán saca. ¡Vamos, negros, tranquilo! Se la pasa, se va a fijar. Capitán rebota y se la pasa a Kevin. Kevin y la agarra el gordo. Luego tiene el tapo. Luego la tiene el gordo, Nelo. Y luego se la pasa a Henry. ¡Y! ¡Uy! ¡Cuidado! Cuidado, chicos, relajense. Cuidado con cada golpe en la cabeza. Cuidado con cada golpe en la cabeza. Si no, va a quedar como la catalella. ¡Uy! 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 Ok, inicia. La tiene Kevin. Se la pasa el capitán. La tiene el capitán. Y luego se la pasa. Y luego se la pasa para la tierra. La tira ahí. ¡Uy! ¡Cerca! La lleva el capitán ahí. ¡Uy! ¡Vamos, negros, 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 negros. La tira el capitán Diablo y... La tira el capitán Diablo y... ¡Vamos, boli, luego! Luego tira el segundo y... Tampoco anota. Y el partido vuelve a iniciar. Se la pasa Choco. Luego la tiene Choco. Y a quién se la tira. Se la tira Mario. Y luego... Y luego... ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Se la tira el chelito. El chelito. Patirla. Luego se la tira el capitán y... ¡Uy! ¡Anota el capitán! El capitán anotado. ¡Anota el capitán anotado! ¡Oh, bien! ¡Se la quita! ¡La tiene el gordo! ¡Se la quita el capitán! Intenta quitarla parando a puto. Luego la tiene Henry. ¡La tira! ¡Y! ¡Uy! Cerca. ¡La tiene Chocoyo! La tiene Mario La tiene La tiene Capitán ¡Uy! Falta de rojo Ok Dos tiros Dos tiros Tiene P Ok Tiene P ¡Anota P Cuenta Un tiro Y ¡Uy! Saca de cero P tuvo la ventaja De hacer un tiro Y anotó uno Luego viene ¡Uy! Falta del negro Falta del negro Ok Luego viene el gordo Y el gordo Saca Se la pasa el sapo La gana el gordo Y luego Se la pasa el diablo Y luego ¡Uy! 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 El capitán El capitán La tiene ¡Uy! La tiene Mario La tiene Mario La tiene Mario ¡Uy! ¡Uy! La pasa Kevin ¡Uy! 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 Vuelven a sacarla. La tiene el cordonelo, se la pasa gente, y luego la tiene el rey, se la lleva, ¡y cuidado! El equipo está más concentrado, se juega, el equipo rompo la lleva, la tiene el cordonelo, se la pasa al diablo. Este equipo empieza a poner las pilas, la tiene paterna, la lleva paterna, se la pasa, ¿a quién se la pasa? ¡Vuelven rica! Los equipos se empiezan a poner las pilas, la tensión se empieza a sentir, ¡claro! ¡La actitud! ¡Y cae es el público! ¡Eso! Luego la lleva paterna, y luego, la tiene. Finaliza tercer periodo. Finaliza tercer periodo.